Granma es una de las provincias cubanas con mayor número de asociados anapistas. Más de 37.000 campesinos forman parte acá de la organización, siendo protagonistas en el incremento de producciones vitales para el programa agroalimentario, la sustitución de importaciones y la exportación. Llegan al año del 12 Congreso de la ANAP sobre cumpliendo producciones de vianda, granos, frutales, leche, café y miel. El resultado fue reconocido por Rafael Santisteban Pozo, presidente de la organización en el país, quien en el pleno provincial llamó a esta masa campesina a seguir avanzando en el trabajo desde la base para alcanzar aún mayores resultados productivos. Ante las actuales limitaciones, dijo, es necesario resistir, haciendo, transformando y aprovechando los mejores ejemplos del movimiento campesino a campesino y del agroecológico. Cada día la totalidad de la cooperativa esté fuerte, y esté fuerte en el orden productivo, el orden económico, el orden social. Y para estar fuerte hay que estar claro que hay que trabajar más, pero hay que trabajar con más calidad, en el orden individual y en el orden colectivo. José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, dijo que la dirección de la revolución tiene plena confianza en los campesinos de Granma, porque trabajan para convertir a esta provincia en el polo productivo de mayores rendimientos en la región oriental. En tanto, Federico Hernández, primer secretario del partido en el territorio, reconoció el trabajo con los jóvenes y el quehacer de las brigadas FMC-ANA, pues hoy más del 18% de la fuerza campesina es femenina. Precisó que se debe mejorar el cumplimiento de los planes contratados y crecer más en la aplicación de la ciencia y la técnica. Al final de esta asamblea, que cerró un proceso de 327 reuniones en la base, fueron seleccionados 69 delegados que representarán a Granma en el Congreso Anapista, y fue presentado el Comité Provincial con Yudalmi Zulueta como presidenta. Momento emotivo fue el reconocimiento a Jacqueline Puebla Lachelle, quien por nueve años dirigiera dignamente a los campesinos granmenses. Cadiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.